¿Qué es la Cámara de Tecnología y Comunicación? El impacto de la tecnología es bastante notorio, nosotros de hecho podemos hacer una regresión histórica hace 20 años atrás y compararla con nuestra situación actualmente. La matriz socioproductiva ha variado sustancialmente, tanto así que en 20 años el núcleo de Tecnología de Información y Comunicación se ha convertido en una tercera parte del Producto Interno Bruto del país a través de exportaciones a diferentes mercados a nivel internacional. Esto también se traduce en una oportunidad muy interesante en el mercado laboral para muchos jóvenes que se están preparando actualmente en esta área, así como también un crecimiento económico muy interesante a partir de la economía de la información y conocimiento. ¿Qué es la Cámara de Tecnología y Comunicación? Para que puedan generar tendencias, estudios relevantes en tiempo real con respecto al comportamiento de sus diferentes sectores productivos, por ejemplo en la agroindustria, en el sector de salud, permite obtener de forma rápida información que en otros tiempos era prácticamente imposible obtener con la velocidad que lo podemos hacer hoy día. ¿Qué es la Cámara de Tecnología? Permite también que a través de una reducción de los costos se vea una mejor aplicación de los recursos que tienen actualmente diferentes sectores productivos del país que se pueden incluir en otras tareas que actualmente no se estaban haciendo. ¿Qué es la Cámara de Tecnología y Comunicación? La importancia radica en el hecho de que uno de los ejes principales del funcionamiento de la Cámara precisamente estriba en el apoyo a nuestras firmas afiliadas. Para nosotros es realmente importante potenciar el desarrollo de tecnologías que permitan el crecimiento de otros sectores productivos del país y CaptuData cumple casualmente con esa función de captura de información, de grandes cantidades de información para su procesamiento posterior en tiempo récord, por ejemplo. ¿Qué es la Cámara de Tecnología y Comunicación? Se está buscando en el país, así que este tipo de iniciativas tiene impacto país. ¿Qué es la Cámara de Tecnología y Comunicación? Entonces, la primera cosa es borrar todos los mitos que existen a raíz de la complejidad que se le puede aplicar a la tecnología. Realmente la tecnología es bastante sencilla una vez que se aplica, entonces creo que el otro aspecto que hay que poner en evidencia es que la tecnología más bien viene a allanar el terreno. Cosas que antes nos demoraban muchísimo en poder ejecutar actualmente, las podemos hacer de manera más práctica a través de herramientas tecnológicas. El segundo tiene que ver con la reorganización de las estructuras productivas a nivel interno, generar la misma conciencia, no solo en las capas gerenciales, sino también en todas las personas que trabajan en capas operativas. Y bueno, finalmente yo diría abrir el espectro de oportunidades que se ofrece a partir de las herramientas tecnológicas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¡Gracias por ver el video!